Mi generación le falló a México. Falló porque se entregó a un sistema que ya había envejecido. Un sistema que nació y se pervirtió durante décadas de gobiernos priistas. Un sistema que nunca entendió el presente y que se negó a pensar en el futuro. Quiero ser claro, cuando mi generación llegó al poder, el sistema político mexicano ya era pasado. Desde ese entonces, era necesario dar un paso adelante, enfrentarlo y desterrarlo. Desafortunadamente, muchos de mis contemporáneos decidieron doblar las manos, mirar hacia otro lado, porque ese pasado les permitió vivir en los privilegios y excesos que solo son posibles desde el abuso del poder y la impunidad. Ese sistema que mi generación no se atrevió a enfrentar, sobrevivió, cambió de piel, de nombre y de nombres, pero siguió siendo el mismo y haciendo lo mismo. La consecuencia del terrible error de mi generación es que hoy padecemos a políticos que llegan al poder no para transformar, sino para ver qué se llevan. Políticos con delirios de grandeza que creen que su trabajo es dar declaraciones en lugar de dar resultados y rendir cuentas. Poderes fácticos y actores políticos alineándose de acuerdo a sus propios intereses y sin el mínimo sentido de responsabilidad histórica. Resulta deshonrosamente cierto que sin importar emblemas, colores o épocas, en casi todos los políticos mexicanos habita un pequeño priista. Una y otra vez las y los mexicanos han votado por un cambio y una y otra vez los gobiernos de ayer y los de hoy apenas llegan al poder, se aferran al pasado. Ese pasado en el que se sienten más cómodos y más libres para ejercer el autoritarismo, los excesos, la corrupción, la impunidad. El gobierno de Vicente Fox se aferró al pasado. El gobierno de Felipe Calderón se aferró al pasado. El gobierno de Peña Nieto se aferró al pasado. El gobierno de Andrés Manuel está abrazado al pasado. Los cimientos del actual gobierno de la República son los que se construyeron en el priismo más arcaico. No se puede hablar de transformación si se mantienen las ideas, las prácticas y las soluciones del pasado. No se puede construir futuro si deciden los mismos de siempre, si gobiernan los mismos de siempre y si se mantienen las mismas políticas, las mismas prácticas y las mismas estrategias. No se puede construir futuro a punta de declaraciones. Estoy convencido que ser juarista, demócrata o republicano es más que una declaración. Se tiene que demostrar, tristemente, este gobierno, al igual que los anteriores, lo único que han demostrado es un inmenso amor y apego por el pasado. Sé que la gran batalla de México es contra el pasado. Por eso el PRI se salió de mí y por la misma razón dejé de acompañar a Andrés Manuel. ¿De qué sirve ganar si se van a repetir los errores del pasado? Mi generación le falló a México. Movimiento Ciudadano no lo hará.